Buenas a todos chicos y chicas Y hoy en Torfait Quest Torv2B Bueno Otro Torfait Quest Antes de nada voy a saludar a Xavi Perona ¿Sí? Xavi Perona Y bueno Este juego es uno de los Torfait Quest Que hay muchísimos Torfait Quest Hay 10, 11, 12 No sé pero hay muchos Torfait Quest No lo conozco El primero si lo conocía El primero Es que ese que destruyó Que destruye la 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 televisión, el ordenador La pantalla Ese no lo conozco tampoco Riendo con un loco No No sé Algo Ah estoy haciendo mal Ah Vale Y tengo que encontrar otro O algo así No 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 Creo que no Pues No Pues Vamos allá Ah Vale Muy bien Muy bien Ese se ríe Con siempre Muy bien Tonto Se ríe Tengo más de 200 click 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 Llega, ese lo conozco también, pero no sé cómo se llama Fallo, a ver Tengo que hacer algo Ah, vale Boom, toma Bajo la cabeza No A veces se ríe Y después No sé No Pues tengo que hacer algo Ya lo sé, el gatito sale No, la cola, ¿no? Que, no 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 No, tampoco Bajo la cabeza Y subo Ah, vale Madre mía Tenía que ser esto No lo conozco, pero creo que lo he visto una vez Vale, esto Pues no Lo hago los dos Y creo que hay Sí hay otro No lo puedo Tengo que hacer en la primera Vale Y Lo hago Vale Fantástico No entendí que ha pasado Muy bien Pues no 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 sé Lo corto los dos Lo pongo dentro No Lo corto estos Vale Fantástico Que asco Y Lo grabo No Bueno, me despido Adiós, suscríbete, comparte, comente Sigo con el juego A ver que puedo conseguir el juego O la mitad A ver Pues nada Adiós Sigo con el juego 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 Sigo con el juego